Hola lectores, hoy os traigo una nueva recomendación. En este caso se trata de la novela de Lucía Berlín, Manual para Mujeres de la Limpieza, que podéis descargar gratuitamente en la plataforma Evibleragón. Personalmente es una novela que me ha sorprendido gratamente, ya que pese al dramatismo que viven todos sus personajes, las situaciones tan sorprendentes, parecen tan irreales, siempre, siempre consigue encontrar un tono de humor que quita un poquito de dureza a todas las situaciones que los personajes viven. Lucía, su autora, tuvo una vida que no fue fácil y todo ello fue lo que plasmó en sus pequeños relatos. Tuvo innumerables trabajos, trabajó como recepcionista, como auxiliar en una clínica ginecológica, fue profesora, vamos, innumerables trabajos que han servido de inspiración para todos sus pequeños cuentecitos. Lo que nunca sabremos de ella es el filo y lo que separa entre su biografía o la historia novelada de sus pequeños relatos. Os dejo que lo descubráis y mientras tanto, disfrutad de su lectura. Adiós.